¡Suscríbete al canal! 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 La puñalada que me diste fue trapeada, esa se salva quien no tiene corazón. Qué mala forma de pegarle a un corazón, pero qué mala forma de pegarle a un corazón. ¿Cómo te puedo pagar todas las que haces conmigo, nada más feliz que soy? Si tú eres mi amor, solamente por mi vida, en mi vida, te lo doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por mamá. ¿Cómo te puedo pagar todas las que haces conmigo? ¿Cómo te puedo pagar todas las que haces conmigo? Yo tenía mi calcabel con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi calcabel. Y como era de Europa Y como era de Europa Y como era de Europa ¡Gracias! 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 Without further ado, ladies and gentlemen, we have presented, we have prepared a lot of beautiful music and hopefully if you guys feel free to tap your toes and feel free to dance here. Somos familia, right? Right. Alright. We're going to do a beautiful song that's going to give a big tribute to all the ones that we've lost. All right. ¡Gracias! 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 Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida Voy yo en el alto, duela la lenta Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida Voy yo en el alto, duela la lenta Me voy pa'l pueblo Desde el día que nos casamos hasta la noche atracando el gusto Quiero que sepas que no estoy dispuesto a encerrar mi vida en este rincón Me estando el canto muy bien, ya no sé Pero cual pueblo no he hecho bien Si tú no vienes, no es así Pues yo no sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida Voy yo en el alto, duela la lenta Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida Voy yo en el alto, duela la lenta Me voy pa'l pueblo, hoy es mi vida 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 Quiero bailar esta noche Vamos a bailar 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 Pobre de su corazón Lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Y así logré vivir a mi manera No búscame o tardes perdí Tal vez choré o tardes perdí Ahora sé que fui feliz Que señores no quieran ver Puedo seguir hasta el final Con mi manera Puedo seguir hasta el final Puedo seguir hasta el final Hasta el final Puedo seguir hasta el final 2006 Puedo seguir hasta el final Arte de la iglesia, arte de la iglesia 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 ¡Gracias! 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 Yo no sé qué voy a hacer Siempre estoy pensando en ti Ya me estoy envejeciendo De tanto estar y deseando Y tanto conseguir Yo no sé qué voy a hacer El día que eres tú Y que eres muy feliz Yo no encuentro la manera De olvidarte para siempre Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche, vida mía Yo te quiero todavía ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No. Cómo tú sabes... Y en noche mía, mía, yo, yo te quiero todavía Para que muriame en ti Yo no sé qué voy a hacer hoy Si tu alma no respira Para que muriame en ti Si tu alma no respira Siempre estoy Siempre estoy pensando en ti 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 Siempre está miedo de la Llorona Pero hoy vamos a celebrar su muerte Gracias, muchachos 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 Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul y celeste. Y aunque si me muestras, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. CLICK ATHALVAS CLICK ATHALVAS CLICK ATHALVAS ¡Gracias! 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 ¿Qué tú dices? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cantanlo, llores! ¡Por qué cantando se alegra Cielito lindo los corazones! Delo, Sierra Moreno Cielito, lito, viene bajando Un pañuelito sin negro Cielito, lito, de contramando Ese lunar que tienes Cielito, lito, junto a la nota No perdes a nadie Cielito, lito, que a mí me toca ¡Qué bonito sonido de texto de cenar! Así se toca De domingo a domingo te vengo a ver ¿Cuándo será domingo? Cielito, lito, para volver Ay, 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 ay Yo bien quisiera que todas las semanas Cielito, lito, lo que por fuera Ay, 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 ay Yo a las morenas quiero Desde que supe que Morena es la Virgen De Guadalupe, ay, 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 ay Es bien sabido que Es bien sabido que El amor de Morena Nunca ha existido, ay, 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 ay Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy tratando. Saca tu portadito, cielito lindo, me lo está dando. Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy tratando. Ajá, 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 que risa me da. En pere, en pere, en pere, un tirana pal se da. Ajá, 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 que risa me da. En pere, en pere, un tirana pal se da. ¡Eso, señor! ¡Eso, señor! ¡Eso, señor! ¡Sí, señor! Y it's been a pleasure to be here at the Gaslight Theater. It's our 11th year with the theater for the Mariachi Extravaganza show. And we are honored to keep it going. So, we hope you will join us for our May Mother's Day tribute show. Muchísimas gracias, you guys have been great. Thank you. Thank you. Guadalacara en Uriano, México en una laguna. Guadalacara en Uriano, México en una laguna. ¡Me dejó ver esa duna! ¡Me dejó ver esa duna! ¡Me dejó ver esa duna! ¡Aunque me desvile la mano! ¡Aunque me desvile la mano! ¡Bolitas las zapatillas cuando se van a bañar! ¡Bolitas las zapatillas cuando se van a bañar! Lo primero que se lavan, lo primero que se lavan, lo primero que se lavan, son los pies para bailar. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia, es Guadalajara. La mucha bonita, la bella más rara, de todo Jalisco, y sigo amalajara. Y me gusta escuchar los ayas, cantar con ellas sus lindas canciones. Sonido hermoso eran esos guitarrones, y echarme un tequila con los valentones. Sonido hermoso eran esos guitarrones, y a mí, Jalisco, no te raje. Me sale de la... ¡Ven a la... ¡Ven a la... Guarda la cara, guarda la cara. Guarda la cara, guarda la cara. Vien a la... Tienes el alma de provinciana, fue esa limpia rosa temprana. No te de cara, no te se bendió. Sonido hermoso eran esos guadalajara. Guarda la cara, guarda la cara. Vien esa pura tierra mojada. ¡Oh, Dios, sí, señor! Y como dijo Andas, querían las chivas, ¡sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Dios, sí, señor! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!